Bienvenidos padres, familiares, estudiantes y maestros. Damos la bienvenida a todos nuestros jueces y a todo nuestro público. Soy el director de nuestra obra colectiva y es un placer para nosotros que estén este día con nosotros. Hoy, como en un examen final, se nos evaluará nuestro trabajo y consiguiendo sobre las artes trabajales con los jueces. Pido que pongan la bienvenida para dar un fuerte aplauso a nuestro juez número uno, la señora Magueo. A nuestro juez número dos, la señora Rubio. Y a nuestro juez número tres, el señor Vázquez. Gracias por su evaluación durante la parte de hoy. Queremos agradecer a nuestro maestro de educación física por la instalación del aire acondicionado. Gracias por apoyar a las bellas artes y por hacer de nuestro espacio uno más. Uno más cómodo para nuestro desarrollo. Gracias, Vázquez. También a nuestra maestra de matemáticas, la señora Santiago, por coordinar nuestro calendario de ambiental teatral. Gracias, Santiago. Ha sido un proceso con el que hemos tenido que trabajar actualmente en forma colectiva. Agradezco todo el esfuerzo de mi elenco de actores y el de mi personal técnico. Agradezco a nuestros padres que siempre nos han apoyado y han creído en nosotros. De cinco conflictos humanos, nuestro grupo es todo el conflicto humano versus naturaleza. A partir de ese momento se dividieron labores. Quiero presentarte a nuestros directistas. Fabiola, Valentina y Zahízo. Y con mucho esfuerzo y compromiso. Y utilizando todas nuestras ideas, redactaron el libro. Junto a ellos comenzamos a crear y diseñar nuestras ideas de perspectiva labor. Junto a mi asistente de dirección. Mi director técnico. Y por supuesto, nuestra reydora de escena. Junto a ellos, logramos crear la obra que dirigimos. Logramos un proyecto de personal técnico y el elenco de actores. Tener diferencias de ingenio y aprender a respetarla de los demás. Trabajamos en equipo, resolvimos problemas inmediatos y tomamos decisiones importantes. Con el fin público de lograr nuestro proyecto final. El bosque oculto, que la disfruten. Gracias. ¡Gracias! también. Pues también tengo que enfadar esto también. Pues para que sepa, ya yo las tengo listas desde la semana pasada. Yo con ustedes que se los voy a dar. Ay, Isa, ya tú siempre está significando como es una de las cosas de los demás. Estoy a la de estas actitudes. Me cancelo el comento del viaje, Isa. Me haga tomar esa decisión que no se me pide de todas las cosas que tú le dijiste antes de la graduación. Que lo cancelo, Isa. Me haga tomar esa decisión. Ay, ahora no puedo pilar. Yo no sé cuál es. No es que lo pines. Es que lo pines. Por todo lo que hacemos. Pero lo cancelo, Isa. Me haga tomar esa decisión. No, 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 por favor. No lo quedas de mí. Está bien. Te perdón, pero no lo vuelvas a hacer. Ok, vamos, que mañana es el gran día. Yo solo he sido listo, por favor. Sería 30 o 50. ¿Qué? Pero no es tanto. No es tanto, porque ustedes nos pidieron tres jugadoras y seis tolitos. Y las jugadoras son tres y los tolitos a dos. Ah, ok. Gracias. Gracias. De nada. ¡Despiérdese, Juanpa. ¡Despiérdese, Juanpa. ¡Despiérdese, Juanpa. ¡Isa! ¡Isabela! ¿Dónde estás? ¡Isabela! ¿Dónde estás? ¡Que estoy aquí usando mi teléfono! ¡Avanza, baby! ¡Me han dejado mi teléfono aquí! ¡No! ¿Qué pasó, Isa? ¡Es que no me rompió mi teléfono! ¿Qué voy a hacer sin pedir a hablar? ¡Yo sin pedir a hablar! ¡No soy nada! ¡Qué golpe! ¡Me asustó! Bueno, nos asustó todo. Bueno, vamos a hacer un poco para recuperar fuerzas. ¡Hay un vaso aquí con él! ¡Sí! ¡Es un vaso aquí! ¿Qué haces? Sobre todo, que mantendrás la calma. Porque una vez bien distinto, ¿cómo sabes? Quedarse cuando te encuentras con uno de ellos, y la peor es precisamente gritar, y con él, él no te asustó, y se vayan a dejar. Ok. Ok. Intentaremos de prepararnos un poco bueno. ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! Obten contrario, No hay odpable este palma. Pillar conmigo. Debe mantener la calma. Quedar sin móvil y la horne tal. ¿Usted también es mi tipto? ¿El qué? ¡Ay, espúalo! El que va a saber de la vida. Man, tu pancina. Fuerzo el neto. Tomajes potencial. T Опán valorizarlo. Yo no lo he enseñado años, no es para que vaya a comprender a la naturaleza, miren. Pero es tiktok, no ping-pong-pipo, es un deporte de tele y cerveza. Y tiktok es una plataforma de las redes sociales. ¿No sabes lo que son las redes sociales? Nosotras construimos esta base con nuestra propia mano. Es increíble, nos encantaría aprender con ti. Gracias por ayudarme en el equipo. Cuando llevas el detenido al centro de televisión normal a ver desde él. ¡¿Cuándo?! No habíamos visto a nadie desde entonces, por eso somos tan alegres de recibirlos. Ahora entiendo por qué no sabes que son las redes sociales. ¿Redes sociales? Pero igual, padre. Pero de quién me hablan. Llevan rato hablando sin coherencia. Llevan rato, mucho sol y chingados sin tratado. Menos jovencitos, vienes que vienes grande. Le traeré un poco de agua. Papá Lee, no puedes tenerlo porque no se rompe el brazo. ¿Qué tiene? Gracias. Se expulsa y toma el arco pronto hasta ahora la cena. Eso me explica como que se llama Juey. Me traeré la comida a la casa. Pero es que no dice Iñan. Que dice Iñan. Y a la tabú es tuve. Hoy en la mañana la pesca no es buena. Así que estamos de acuerdo. Ache. Ayudas a limpiar el pescado. Y ustedes dos, jovencitos. Ayudarían a traer más leña para el fuego y bombadilla. Les enseñaré cómo hacer fuego para compartir el frío y cocinar nuestros alimentos. Y esas pequeñas animalitas que no están malentos. Ahí hay un patítulo que traerlo. Es de ajo. Simón. Es de ajo. Es de ajo. Y tranquilo. Como les dije a la jovencita. Si la vida me ha enseñado esto es mucho. Y te lo puedo enseñar a ustedes. No me encantaría aprender. Pulsión ojo. Pulsión ojo. Casi 就... Tengo mucha ayuda. Qué suamoje. Gracias. ¿ embracing temps se puede mejorar? Me llamo mamá Dolores. Y eres el papá. Estamos aquí altamente specificos años atrás. ¿Dónde estamos? Para responder esa pregunta ¿si prometes no 60 y tomarlo con mucha calma? ¿Dónde estamos mamá Dolores? Estamos en la Isla Punta, del triángulo de la Pernuda. ¡Ahhh! ¡Una la risa! ¡Es una masadilla! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Lantijítense! ¡Lantijítense! ¡Apenido el baño! ¡No! ¡No! ¡A ver si! ¡A ver si no me lo llamaron atención! ¡Ahhh! Bueno, me veo, ya nos dijera en el sol que estamos. Se los acabo de decir. ¡Nunca habéis cumplido con eso! ¡Pero es listo, papalí! ¡Listo! ¡No hay falta, tus mayores! No puedo creer cómo no, estas mujeres ya han llegado aquí. ¿Cómo llegaron? Pues, íbamos para Oropa y de repente el avión comenzó a caer, a pegar un tipo en cuenta de que el bambón, apasionadamente sobre el piso. Lo mismo, los dos, son los dos. Pedirles a mi vuelo. Era que obvio. Era 25 veces. Jamás me volvería a montar en un avión. Ni siquiera puedo subirse aquí. ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! El animal se ha hecho. Comenzar a hacer el estudio. Tan pronto termina el estudio. Me ha dejado sorprendidas. ¡No sabe limpiar un pescado! ¿¡Pero qué vengo en radio? ¿¡Pero qué vengo en radio!? El solamente no sabe pasar a pecar. Si queremos que daño, que dañado. Y nos dé la señal que queremos, sí. Y es necesario. Y además, lo hemos logrado. Claro, lo vamos a decir ahora. Es que estén contentados con todo esto. Yo no le juro. Y bueno, yo voy a ser que tiene que enfrentar la duda que le tengo a la profesora. ¿Cómo da esto? Y que hay que dar a su cliente de pariente. Porque a mí, yo te voy a ayudar. Gracias por tu ayuda. Y yo te voy a ayudar, y yo te voy a dar a su cliente. Si puedes, confía a mí. Si quieres que vea a la casa, debes de ser valiente, canta. Si puedes, confía en mí. Y llevaremos la casa. Si puedes, confía en mí. Si puedes, confía en mí. Y no te preocupes. 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 Si puedes, confía en mí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Oye, hola, hola, sí, hola, el tema es el 1740, ¿cuánto? Sí, hola, estamos en el Triángulo de las Mermudas, ¿puedo pedir ayudarme, por favor? Estamos registrando la publicación en estos momentos, la tenemos, está en el Triángulo de las Mermudas. ¡Apapadín! 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 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Nos encontramos con los sobrevivientes del accidente aéreo que tanto nos conmovieron durante tantos días. La gente se ha grabado que la estamos moviendo en esta tecnología. ¿Cómo se encuentran? Bien, sobre todo, porque ya estamos unidos con nuestro novio. Claro, porque lo más impresionante de esta historia es que lograron encontrar a una maravillosa pareja que llevaba 75 años en el bosque oculto. Es decir, que éramos niños que nos quedaron parados en el semejante catástrofe. Y con nosotros se encuentra el responsable de este gran rescate. Para mí hace un honor ser parte de esta maravilla historia y ver, como usted dice, dos generaciones unidas por un problema. Lo hablamos tanto que si las fuerzas de las generaciones siguieran. Creo que esa es la palabra que la... La producción les ha regalado un boleto con un ágil incluido para todos, por España, Inglaterra, Europa. ¿Qué dicen ustedes? No, 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 creo que es muy temprano para montarse en un ágil. ¿No podemos usar con este maravilloso? Claro, los comprendo perfectamente. Y como ahora mismo deben disfrutar del mejor regalo, el de estar vivos y estar unidos con sus, con las familias. ¡Un año para siempre, el mejor regalo! ¡Un año para siempre, el mejor regalo! ¡Un año para siempre, el mejor regalo! ¡Un año para siempre! ¡Un año para siempre! Gracias. Un buen abrazo a nuestro número técnico, Diego. A nuestra sonidista, Abel. A nuestros futileros, Abel. A nuestra sonidista, Abel. A nuestra sonidista, Abel. A nuestra sonidista, Abel. A nuestra sonidista, Abel. A nuestro director, Daniel. A nuestra sonidista, Abel. 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 No me importaba tanto que me abrieron las amuras, las llamas y las duras, entonces fueron así buenos seres humanos. Y aquí en la clase de teatro, ustedes tienen el potencial para trabajar con diferentes situaciones, ver esos personajes y en realidad hay que ver valores y demostrarles. Yo estoy altamente emocionada por el talento de cada uno de ustedes. Tal vez algunos tuvieron problemas con la lectura, sin embargo aquí hablaron con misión, tal vez algunos tuvieron problemas con la escritura, sin embargo aquí hicieron un trabajo impecable no solamente en la dimensión sino en el escenario, en cada una de las partes, y de aquí para el mundo, al talento, al talento y se habrá dos apuntos mejor que verlos, tal vez en otros escenarios. Qué linda la clase de teatro, qué hermoso lo que acabamos de hacer. es lo que diga, siempre es lo que voy a amar y lo que voy a amar. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Y aquí en este humilde salón de teatro, este humilde salón de teatro, yo sé que va a cosechar muchos éxitos a la profesión, pero necesitan de cada uno de ustedes que le dé ese apoyo a cada uno y que se sientan orgullosos. No todos los chicos nacieron para ser deportistas, no todos los chicos nacieron para ser excelencia académica, pero todos los chicos nacieron para ser excelentes en el humilde. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra sociedad. Que Dios me los bendiga también a todos ustedes por apoyar a sus chicos y por estar aquí. Gracias. 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 Y por mí, no quieren A, quieren A más, porque ustedes han sido excelentes. que la maestra de Carlos me tiene que dar cuenta fue la improvisación aquí nadie se dio cuenta nadie de ustedes se dio cuenta que hubo escenas que ellos brincaron que ellos no la dijeron y la obra corrió de manera espectacular y llevó el mensaje que tienen que llevar así que por eso unos puntitos extras y marca la otra te puede gracias si le noticamos a volver a avisar como va a haber pasado de verdad que lo que estoy viendo un año después se nota que un muchacho ha madurado nosotros los maestros nos vemos años después no el año que nos vemos esto viene un Dios a usted gracias por invitar gracias muchas gracias a todos nuestros invitados padres familiares y maestros por estar presentes gracias a nuestros jueces una vez más por su evaluación y gracias por ser parte de esta venta de esta conferencia que están llena de esta conferencia y hacen por estar así podemos terminar gracias gracias Gracias.